No vamos a la Copa a ver qué pasa. Lo que hicimos en el Mundial ya quedó atrás. Ahora tenemos un nuevo desafío. Esta es nuestra oportunidad de volver a lo más alto del continente. De levantar la Copa y confirmar el respeto ganado ante todo el mundo. Poré, loñezamba y teta, lo mitad. Porque ya no queremos ser la sorpresa. Queremos ser campeones. Este es un equipo cada día más grande. Este es el equipo de todos. Hagamos que hablen de la raza guaraní. ¡Vamos a la Copa! ¡Vamos a la Copa! Gracias por ver el video.